Cada uno tiene un sueño, tiene un anhelo, tiene un proyecto, tiene un objetivo. Este 2024, mi deseo es que hagas tus sueños, tus metas, tus objetivos, realidad. Todo depende de ti. Algún día yo dije que iba a vender 80 millones, pero tenía nada. Algún día dije que iba a construir una ciudad y tenía nada. Pasó mucho tiempo, desde aquel 19 de julio, que hicimos la fiesta en el Hotel Westing. Y lo único que puedo decir es, crean en ustedes, crean en sus sueños, crean en sus ventas, crean en ti y ahí está la clave para tener éxito. No está en el PNL, no está en la disciplina, no está en el enfoque, no está en el trabajo, no está en el esfuerzo. No está en el negocio. ¿Dónde comienza el éxito? Cuando tú crees en ti. Posé Verona creyó en él para formar Grupo Verona, para formar un medio de mis peruanos, para entrar a los títulos de propiedad, para hacerme de los modos y devolverlos. Para cada una de las cosas que he hecho en mi vida, lo primero que he hecho es creer en mí. Así que el mejor regalo que te puedo decir en este sábado, en la tarde, desde el mar, desde este muelle, que quiero llevármelo a Miami, pero bueno, crean en ti, sea la clave de tu éxito. Posé Verona, una amiga para ti.